El show final por parte de esta academia fue ofrecido a los padres de familia y a todos los participantes. Tenemos hoy la clausura, entrega de diplomas y una presentación estelar con un opening con nuestros instructores de baile. Es para nosotros un gusto como Academia de Formación y Desarrollo de la Mujer Elegance, el poder brindar este show que nos agrada muchísimo concluir ya mes y medio de actividades de clases de las niñas. Entonces, dentro de los cursos que les pudimos dar fue nutrición, vestuario, etiqueta, modelaje, belleza interior, elocuencia. Fueron 10 temas bastante interesantes que les ayudan para una formación en toda su vida, en todo el tiempo de que sean desde niñas hasta que son adultas. Este evento fue promovido luego de la culminación de las clases durante el 2011, por lo que se mencionó la iniciativa. Nosotros promocionamos este evento ya cuando están terminando las clases de los colegios y damos inicio en noviembre, iniciamos el 2 de noviembre y estamos concluyendo el día de hoy con el show final y ya se desarrollaron todas las clases de los temas que nosotros impartimos, que son 10 de formación para toda mujer. Desde hace más de 11 años la Academia Elegance trabaja en Quetzaltenango. Ahora han aperturado una sucursal en el departamento de Huehuetenango para brindar un servicio de mejor calidad. Imágenes Adner Colop le informa Luis Galindo.